Como nos gusta mantenerte informado, hoy te traemos el top 3 de las noticias más importantes del día. Las duras imágenes que dejó el paso del huracán Ian por Florida. El potente huracán Ian barría el estado de Florida el miércoles por violentos vientos y lluvias torrenciales causando inundaciones catastróficas y cortes de electricidad en la región. Se prevé que Ian, cuarto huracán en la actual temporada del Atlántico, gire hacia el norte el viernes y se acerque a las costas del noreste de Florida y los estados de Georgia y Carolina del Sur. Los días sin IVA continuarán, pero con modificaciones. El ministro de Hacienda anunció que durante el gobierno de Gustavo Petro se mantendrán los días sin IVA en 2023, pero aplicarán únicamente a productos colombianos, o que, al menos, la mitad de su fabricación sea en territorio nacional. De acuerdo con el jefe de la cartera económica, los artículos que se cobijan en la medida tendrán un costo inferior a los tres millones. Entregan primera edición de premios en homenaje al padre del acordeón, Abel Antonio Villa. En consonancia con la declaratoria del vallenato como patrimonio inmaterial de la humanidad y como reconocimiento a los instrumentos y voces que han hecho leyenda por muchos años en este género musical, este jueves se realiza la primera entrega de los premios Abel Antonio Villa en Bogotá. En esta primera gala estarán presentes artistas como Totó la Momposina, Alfredo Gutiérrez, Aida Luz Villa, Beto Villa, la Dinastía Villa y muchos otros cantantes del género, así como otros personajes de la farándula y de la industria musical. De esta manera hemos llegado al final de este video. Gracias por acompañarnos.